Continuamos con la segunda parte de este video. Aquí estamos viendo algunas cosas. El perrito que encontramos en la calle se comporta un poco agresivo. Vamos a volver a ver. Ahí vamos a ver. No es el Beagle hermano, sino que es un perro. Bueno, esto es una perrita de la calle. Vamos a ver si vuelve a enojarse. ¡Mailo! Vení con ella. Vení con ella. Vamos a ver cómo se comporta. Es una niña. Vamos a ver. Mi perro no es mal. Al contrario, es ese cachorrito el que está mal. Un perro es amistoso. Baja de ahí. ¡Mailo! ¡Mailo! De hecho, este perro ha tenido crías. El perro no se comporta así. Sus cachorros. Ven por acá. Vamos a acercar al perrito. Miren a mí. Vamos a acercar. Ahí está, miren. Un perro se enoja. Está jugando a tener. Escuchen. Así que... Hay que hacer en cuenta que la raza del Beagle es mi amistosa. Un perro se enoja. Ese perro no tiene ninguna raza específica, pero... Se comporta muy enojado. Les muestro este video para que tengan una idea. Si hay 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 una media, alternativa con unos pequeños. Es kittenos los pequeños. ¿Se dan? Puede la masas y? Pero lo mismo.